Bajo el lema Comparte lo que importa, este fin de semana se inician los actos con motivo de la campaña contra el hambre de manos unidas. Una vez más, los arciprestazgos Mancha Norte y Mancha Este unen sus esfuerzos por la consecución de cerca de 100.000 euros para un proyecto con el que se pretende contribuir en la reducción de la desnutrición y favorecer el acceso al agua en una población guatemalteca. De este modo, este viernes 9 de febrero a las 9 de la noche en la Iglesia del Convento, se celebrará una vigilia de oración a favor de esta causa y con la que se conmemora el Día del Ayuno Voluntario. En esta ocasión, la cita finalizará con una invitación a chocolate en la sede de Cáritas y para la que habrá precio voluntario de donativo. A su vez, todas las colectas de las diferentes misas de este fin de semana se destinarán al proyecto de este año. Por otro lado, el domingo 18 de febrero se celebrará la actividad Comparte tu tarta, donde vecinos donarán sus dulces para que otros puedan adquirirlos. Y el domingo 4 de marzo, también en la Plaza Mayor, las Hermandades de Gloria se unen para impulsar una nueva edición de la Torrija Solidaria con la venta de estos dulces típicos de cuaresma a precios simbólicos. En cuanto a otras actividades, desde el IES Isabel Perillan y Guiros promoverán una nueva edición del Clavel Solidario con intercambio de estas flores entre los alumnos a precios también simbólicos y se rifará una cesta con productos donados por comercios del municipio, cuyo sorteo será el 15 de marzo.